Muy buenas y bienvenidos a una nueva sección que se va a hacer todos los días que va a ser Kaerwen y esto va a ser un poco el día a día de aquí de lo que es la parte vivero de bonsai mirad lo que estoy haciendo ahora mismo todos los días todos los días todos los días lo primero es llegar aquí os acordáis en Taishoen que llegabas a Taishoen y lo primero era quitar las malas hierbas que era la mofa de siempre de barrer y quitar malas hierbas es verdad es que hay que hacerlo pues aquí lo mismo esto lo que pasa está un poquito dejado vamos este bancario está un poquito dejado el resto está ahora mismo ya todo limpio veis pero esto se hace todos los días todos los días todos los días llegas y te das una ronda de quitando las cacas de los perros porque hacen cacas todos los días y luego quitando todas las malas hierbas y luego en teoría se deberían barrer todas las hojitas que pasa que estamos en otoño y es que si yo hiciera eso todos los días pues no haría otra cosa seguramente entonces la cosa es la cosa es que yo tengo una máquina ahí que sopla y que está bien toda presión pues entonces por ejemplo todos los viernes ahora durante el otoño pues cojo la máquina de soplar junto a una montaña de hojas en un punto en concreto y lo quito y el sábado está esto perfecto eso en otoño luego el resto del año es lo mismo llegas por la mañana tempranito hay muchas veces que llegas sin luz porque todavía no ha amanecido no llegas por la mañana tempranito te pones quitan las cacas de los perros te das una vuelta quitando las malas hierbas y luego barres las hojillas que vayan cayendo y se mantienen las escuelas perfectas lo malo es que son dos escuelas la de arriba que donde yo grababa los vídeos en el estanque con el estanque detrás y esta de aquí que es la zona de trabajo esto es la tienda online y mi instalación es donde yo hago la producción lo que no hay que llegar es a esto y esto es aplicable para no para un vivero de bonsai que a mí esto no me gusta llamarlo vivero sino para tu bonsai por ejemplo todos los días te das una vuelta por tu bonsai si ves que está saliendo una hierbita se la quitan no esperes a que coja mucho espacio y si tiene una telaraña una cosita las hojitas que vayan cayendo todos los días todos los días todos los días es un mantenimiento es una rutina que se coge muy sana para todos para ti para tu bonsai y además mirad lo que os voy a decir voy a entrar en zona zen profunda es muy sano para vuestra salud mental y mantiene mucho los pies en el suelo quitar todos los días malas hierbas y hacer todos los días funciones de limpieza porque no sé por qué el bonsaista tiende siempre a irse por las nubes parece que uno para hacer bonsai es más que uno que cultiva cactus o uno que cultiva suculentas exactamente lo mismo eres un riega plantas y fin y esto de quitarme las hierbas de limpiar macetas y esas cosas pues nos devuelve mucho o sea nos mantiene mucho los pies en el suelo vale de no creernos luego estrellitas ni mirar por encima del hombro al que cultiva geranios que pasa no sé por qué pero pasa las posiciones de bonsai son así como la gente se pasea con el pechito así como es que yo soy bonsaista sabéis como y pues eso esto es bueno hacerlo y que no se nos olvide nunca que somos los humildes servidores de unas plantas que nos tienen esclavizado bueno pues yo voy a seguir aquí con mis hierbas y cuando termine estaban cálidos repasar todos los demás pues sigo con lo que vaya a hacer que no sé qué es vengo de llevar al anal veterinario de quitarle los puntos por fin ya no tiene collar y savelino ya no tiene puntos ya está perfecto ahora esperar que eso les cierre bien y se acabó y estas hierbas se las he hecho a las gallinas que tienen mucha vitamina A y les viene muy bien ahora para los resfriados dicho por la veterinaria eh no es que yo sea súper listo me lo dijo la veterinaria mucho verde y mucho sol que les va a venir muy bien a las gallinas así que todo esto se lo echo a las gallinas y a las conejas que están juntas y mañana se las retiro lo que no se hayan comido de hecho mañana me toca limpieza del gallinero intensa sé que no tiene mucho que ver con bonsai pero si queréis verlo solo tenéis que dejarlo en los comentarios vale me parece una estúpida como sea cualquiera pero oye es lo que se hace aquí todos los días mirad ahora toca un trabajo guarrísimo y durísimo y es que si os fijáis estos son cronos sobre roca la roca evidentemente hay una parte que asoma y estos cronos se van a trasplantar ya este verano este verano que viene vale verano de 2022 entonces ahora mismo lo que toca es abrigarlo veis voy a enterrar la roca voy a dejar la roca tapada para favorecer la emisión de raíces más arriba que puede que si puede que no en el caso de que no igualmente lo estoy abrigando y eso siempre viene bien bueno como el nivel de la tierra también ha bajado un poco pues yo voy a veis dejar la roca tapada y de esa forma pues voy a optimizar el cultivo estoy añadiendo tierra nueva aunque esos ficus tienen que tener las raíces ya en Australia y subo también un poquito el nivel de el nivel del bancán y tu dirás David porque no te acercas la saca de tierra no se puede mover tengo que ir vaciandola a pala poquito a poco así que este es uno de los trabajitos duros de aquí de Kaeru veis va subiendo el nivel se van cubriendo las rocas el año que viene a lo mejor cuando empiecen a moverse los ficus dependiendo del año dependiendo de la temperatura de la humedad ambiental todo a lo mejor abril no creo seguramente mayo o junio pues toque trasplantar todos estos ficus y lo que se va a hacer es sacarlos de aquí con la roca abrazarles bien las raíces a la roca enrafiar las raíces a la roca y volver a plantarlos pero ya no tan enterrados ya totalmente fuera con la roca fuera para que esas raíces vayan lignificando vayan engordando y se vayan fusionando con la roca y aparte ya lleva las megapodas de la parte aérea vale ya tienen super raíces ya van a hacer troncazos y entonces van a empezar ya a ramificar que es la parte bonita o quizás no la parte bonita pero la parte que luce ¿no? porque ahora mismo ahora mismo esto bonito bueno están sanos tienen muchas ramas y ríos son como un abeto de navidad pero claro no están siendo trabajados de raíces yo tengo puestas las etiquetas aquí clavadas en el suelo no sé si la veis entonces ya cuando se vayan a sacar esta etiqueta se saca y se le amarraya al árbol ya es como su precinto de seguridad propia ¿veis? ya quedan las rocas enterradas y quedan los árboles así seguramente ahora al contacto con la tierra y con la humedad pues empezarán a echar raíces de más arriba que caerán por la roca es su última oportunidad vale lo que no hayan echado ya pues oye que han echado tres patas esas tres patas van metidas por la roca va muy guay no sé lo que me voy a encontrar que de piedra tiene esto pero de verdad están muy bien están muy bien muy bien los cronos rocas super piedras bueno pues sigo con con ese trabajito que es de los trabajitos duros que se hacen aquí pero oye hay que hacerlo aquí está también por cierto este que es el el de la escayola y tengo que quitarle el alambre porque se está clavando el próximo día vamos a separar los acodos que hay aquí he hecho ya ¿vale? porque ya lo que no hayan echado no lo van a echar y si no lo separas ya lo que va a pasar es que la la herida que tiene hecha en el acodo para que dé mitad raíces si no ha echado raíces va a empezar a cicatrizar o sea que tampoco lo sigo bueno pues ¡ah! me han entrado en los ojos tampoco voy a poner todo el proceso completo de las malas hierbas todo el proceso completo de la de la tierra porque la verdad es que es todo lo mismo es tedioso yo lo tengo que hacer igual ¿vale? pero pero bueno oye también podría grabarlo y a vosotros lo pasáis para adelante si queréis pero me parece un poco absurdo aparte como yo voy a seguir hablando seguramente dirá algo interesante justo en el momento que tú lo miras y los vídeos en YouTube no conviene que la gente los pase para adelante conviene que la gente lo vea entero pues mira vamos a hacer una cosa como este es el primer vídeo y es de lo peorcito porque además que me habéis visto quitarme las hierbas y echar tierra que aparte con esta ropa me tengo que ir luego al vivero o sea que da mal de bien os voy a dejar con un unboxing de un regalo bueno que me han hecho a mí una donación que han hecho a la escuela ¿vale? y así lo veis y ya a las 8 de la tarde pues el videíto de hoy de lo que es la escuela de bonsai para no dejar de aprender nunca os dejo con el unboxing muchas gracias por estar ahí prometo que los vídeos estos vídeos que se van a hacer de Kaerwen van a ser bastante más didácticos que esto que estoy haciendo ahora mismo pero para didáctica ya está la escuela de bonsai ¿vale? esto es pues eso lo que se va haciendo aquí y hoy toca hierbas y tierra ¿cuántas cerámicas ha salido de aquí ya? en tan poco tiempo y aquí tengo dos pellas más pues el otro día hice un vídeo diciendo oye si alguien me puede regalar tal cual así con cara y poca vergüenza ¿no? si alguien me puede regalar unas piñas de pinos pinea por favor pues yo os mandaría MRV recoger lo que fuera para que no tuvierais más molestias que meterla en una bolsa y ya está ¿vale? porque es que aquí en Chiclana es muy difícil aquí existe la figura del piñero de los piñeros y van limpiando todos los pinos para hacerse con las piñas para sacar los piñones que aquí están bueno aquí que están muy cotizados a nivel culinario entonces me resulta muy difícil conseguir piñas viviendo entre hectáreas de pinaria porque si alguien tiene una parcela o yo que sé o sea va de campo se encuentran unas piñas que tengan los piñones dentro evidentemente pues yo estaría encantado de mandarle a MRV a recoger porque me resulta imposible es estúpido es absurdo pero es así en casa del herbero ya tú sabes bueno pues una amable persona yo estoy rodeado de amables personas que escribió un correo electrónico diciendo que piñas no pero que tenía un pino y que me lo quería regalar para que lo trabajara en la escuela así que aquí está el pino bueno esto no lo pone aquí jeje abre por este lateral tus deseos son órdenes para mua ehm la forma de trabajar con el tema de las zonaciones y de las árboles en adopción ¿no? es así de sencillo yo no quiero este bonsai pero quiero seguir viéndolo quiero o sea no quiero venderlo para que perderlo de vista para perder el rastro que mal hablo quiero eh deshacerme del árbol porque no puedo mantenerlo porque tal pero quiero seguir viéndolo ¿no? en los vídeos y tal aquí va a estar aquí puedes venir a verlo los árboles que se dan en adopción a la escuela de bonsai online no se venden se quedan aquí y se utilizan para formación o en este caso siendo un pino si llegara a dar piñas cosa que es improbable siendo bonsai ¡Eh! la carta de amor para mí pues esos árboles se quedan aquí se quedan aquí y los puedes seguir viendo en mi vídeo o si algún día te quieres pasar a pasearte por aquí pues aquí va a estar tu bonsai cien por cien garantizado cien por cien garantizado a no ser que se muera pero bueno aquí afortunadamente se mueren pocos bonsais a ver oye que bien la cajita ¿no? venga va es bueno que venga con la instrucción de por donde hay que abrirlo vamos a acercarnos que ya podéis dejar de ver mi precioso rostro por aquí por aquí por aquí ah me tenía que meter una tijerita lo puedo sacar ah sí pensaba que iba a estar amarrado abajo o algo la cajita porque se ha mojado si no la aprovecho yo para mis envíos voy a coger una tijerita mirad uuuh esto es lo que se llama abrigar las raíces bueno tiene sustrato puesto así en montaña pues este es el pino sinceramente eh veí el correo electrónico pero no recuerdo si me llegó a decir la la del árbol y la verdad con la cantidad de correo electrónico que tengo tardaría tres años en buscarlo tirando por corto oye pues muchísimas gracias de corazón ese árbol se queda aquí en la escuela y lo vamos a trabajar aquí como ahora más que nunca están los talleres muy activos donde la gente trabaja en árboles de la escuela pues eh lo verás lo verás sobre todo vamos sobre todo casi exclusivamente en los talleres de los sábados vale bueno pues dejo aquí este videito que es un cortito muchísimas gracias y nos ponemos ya con el vídeo de hoy un abrazo y hasta el próximo vídeo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo